El pobre no, al final se está aquí de pico, parece que ya no pasa nada, la mierda sale, la mierda que le sale, se va a quedar guapísimo, oye oye que se escapa, cuidado, parece un pollo Un pollo mojado, bien calentita el agua, tampoco lo cuetas, no lo cuetas, parece que ahora va a salir su día, si es que de repente salen su día, luego caliente, y ahora luego lo, oye pues también la sale, luego lo secamos con el secado, por la barriga, ah ahora me muerde Con la boca y Ahora ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No, por favor Costi que se va Juntatelo si puedes Si puedo Mira Qué cabrón mira ¿Qué pasa? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Muchas, señoras? ¿Tú me gustan? ¿Le veis algo muy grande que te quede? ¿No? ¡Shh! Gracias por ver el video.